Saludos, tertulianos y seguidores de Star Wars. Después de toda la polémica en redes sociales sobre el quinto episodio del libro de Boba Fett, que va, principalmente, de que si este es el mejor capítulo de la serie hasta ahora, una serie centrada en Boba Fett, pero donde irónicamente no aparece en ninguna parte del capítulo, llevándose todo el tiempo en pantalla de Injaren, y donde claro, este episodio podría ser perfectamente el epílogo de la segunda temporada del mando, o el primer episodio de la tercera temporada. Gran parte de los fans dicen en tono de burla que el buen mando vino a rescatar y subir los números de la serie de Boba Fett. Más allá de esa sorna, si quieres saber por qué el libro de Boba Fett sí funciona, quédate en este video. Hoy haremos una defensa del libro de Boba Fett. ¡Comenzamos! Dejando de lado el apartado técnico, donde me parece que Bryce Dallas Howard nos entregó uno de los episodios más cinematográficos de todos los contenidos audiovisuales de Star Wars, creo que debemos de recordar los aspectos positivos que hasta el momento nos ha dejado el libro de Boba Fett. El primer punto donde la serie ha acertado es en responder, por fin, la pregunta que desde el regreso del Jedi, la fanaticada de Star Wars nos hacíamos, y no es otra, sino cómo le hizo Boba para salir del Sarlacc. Desde el primer episodio, esta incógnita encuentra su respuesta en los sueños de Bacta característicos de esta serie. La secuencia con la Slate One encima de la fosa del Sarlacc me parece una de las mejores de la serie. Otro punto a destacar es la relación con la tribu Tusken, donde podemos conocer más a detalle el cómo viven y que poco a poco la serie nos desmonta esa imagen de simples salvajes que nos mostró la trilogía original y la trilogía de precuelas, haciéndonos dudar también si la masacre que perpetró Anakin Skywalker contra ellos en el episodio 2 era justificada. En todo caso, los Tusken Raiders se han ganado una parte de nuestros corazones al presenciar la aniquilación de esa tribu. En este sentido, es en estos flashbacks en Tatooine que podemos presenciar la transformación de un Boba Fett que se caracterizaba principalmente por el misterio, y que se nos había presentado como un personaje desalmado, donde su moralidad era francamente cuestionable por una donde, con el correr de la estancia con los Tusken, asistimos a la transformación de un Boba que ha encontrado su lugar en esta galaxia, encontró una familia y donde sus valores fueron cambiando por unos donde el respeto y el honor son el sello característico del Boba Fett del canon de Disney. La serie ha dado profundidad a un Boba Fett que no tenía antes. Otro punto positivo que echó la serie es ensanchar el abanico de personajes de Star Wars, presentándonos a nuevos personajes como Garza Fett y el Santuario, un personaje muy atractivo no solo visualmente, si saben a lo que me refiero, la aparición de los gemelos Hot, el cachorro Rancor y el grandísimo Machete. Machete, 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 machete. Machete, 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 machete. La presentación en el I-Aption de Black Arsantan, uno de los personajes recurrentes de los cómics de Star Wars, tanto en los cómics de Vader, los Bounty Hunters y las aventuras de la Doctora Afra, así como su sensacional e inesperada aparición con los gemelos Hot, y su posterior lucha contra Boba Fett cuando intentó asesinarlo, incluso, y aunque tampoco termina de convencerme, la incorporación de la banda de jóvenes modificados, una clara referencia a Cyberpunk y un homenaje a Lucas y su American Graffiti. Otro punto a resaltar es el regreso del sindicato Pike, después de su aparición en la desafortunada película de Solo. La secuencia del tren en el mar de dunas de Tatooine, es otra de las secuencias mejores logradas de la serie, transmitiéndonos perfectamente esa sensación de estar en una persecución en el Viejo Oeste. Y de cara al final de la serie, la confrontación que sí o sí nos presentarán entre estos y Boba Fett por el control de Tatooine. Un punto aparte sería si efectivamente dentro de la serie podemos ver de nuevo a Grogu, y por qué no, al propio Luke Skywalker, aunque sea como un cameo. Después de resaltar los puntos positivos de la serie, debemos entender la diferencia de la naturaleza de The Mandalorian frente al libro de Boba Fett, para comprender por qué, donde mando acierta, el libro de Boba Fett coge un poco. Parte de la esencia del Mandaloriano es que asistimos a una serie de origen, hemos tenido dos temporadas completas donde pudimos asistir al desarrollo de Dean Yaren como personaje, hemos conocido su pasado y su transformación capítulo a capítulo en uno de los personajes más populares de Star Wars desde que Disney compró Lucasfilm. Después de la trilogía de secuelas, donde el hate, los constantes cambios e improvisaciones dieron como resultado la polarización del fandom, The Mandalorian ha logrado que los viejos fans regresen con cariño a la franquicia, y al mismo tiempo, nuevos fans han engrosado la fanaticada de Star Wars. Eso es gracias a The Mandalorian y nadie lo puede negar. Mando tiene la esencia de Star Wars, la vieja confiable del viaje del héroe se cumple a cabalidad en él, la idea de un lobo solitario que va de un lado a otro y que debe proteger a un ser indefenso. En este caso al niño Grogu, siempre ha sido muy atractiva para los espectadores, no solo de Star Wars, sino del mundo entero. En contraposición, tenemos a Boba Fett, un personaje rescatado de la trilogía original que por alguna extraña razón de la fuerza, recibió una acogida que ni el propio Lucas esperaba. Hasta antes de The Mandalorian, Boba Fett era un personaje enigmático, que con solo 5 o 6 minutos en pantalla y 3 o 4 diálogos, había conseguido una popularidad importante, pero esa popularidad se sostenía en el misterio, en el no saber quién era. El halo de misterio sostenía esa popularidad. Incluso en la serie The Clone Wars, al ver a un joven Boba, este carácter se sostenía, pues ahí se nos mostraba un Boba Fett enojado y siempre viendo por sí mismo. Lo que ha hecho el libro de Boba Fett, ha sido darle cuerpo al personaje, dotarlo de tonos grises, haciendo un personaje rico en motivaciones. Le ha dado un sentido a Boba Fett, que conocimos, o mejor dicho, que creíamos conocer hasta antes de esta serie. También por eso, la serie está llena de referencias constantes a la trilogía original, a las precuelas y las series animadas, porque en realidad, de todo esto se construye la misma historia de Boba Fett, y más que un defecto, me parece un acierto. Esa es la principal diferencia con El Mandaloriano, porque allí estamos ante una historia inconclusa, una historia que debe ser contada aún, y el libro de Boba Fett, nos cuenta una historia que queríamos que nos contaran, porque ya teníamos una imagen preconcebida de este, y que nos guste o no, esta imagen ha cambiado con el correr de la serie. Que si este quinto capítulo debió ser incluido en el libro de Boba Fett, mi respuesta sería, que debemos recordar tres puntos importantes. 1. Que el libro de Boba Fett, no hubiera sido posible sin el éxito de The Mandalorian, la serie del mando, es la piedra angular, desde donde se construye este nuevo universo de Star Wars, bajo la tutela de Disney. 2. Este episodio, casi nos confirma, lo que se ha rumoreado por meses, y no es otro, que la trama de la tercera temporada de The Mandalorian, donde seguramente, veremos a Dean Jaren, viajar a lo que queda de Mandalore, después de la gran purga mandaloriana, La Noche de las Mil Lágrimas, y donde seguramente, estará Boba Fett acompañando al mando. Y 3. Que esta serie, es parte de un universo más grande, lo que hemos llamado, el Filoniverse, Clone Wars de Tartakovsky, la serie de Clone Wars de 2008, Rebels y The Bad Batch, y que los acontecimientos que acabamos de ver, pasan al mismo tiempo, que están ocurriendo, los sucesos del libro de Boba Fett. Este universo interconectado, construido lenta y sabiamente, por Dave Filoni, y ahora también por Jon Favreau, debe recurrir, a estas astucias de guión, para darle sentido, a todo lo que quieren construir. Recordemos que esta misma situación, ocurre con las futuras series de Ahsoka, Andor, y Obi-Wan Kenobi. Pero tu que piensas de esta polémica, sobre el quinto episodio del libro de Boba Fett, que te pareció la inclusión del mismo, en este momento de la serie, házmelo saber en la cajita de comentarios. No olvides dejarme tu like, compartir el video con tus amigos, y si aún no lo haces, ¿qué esperas para suscribirte al canal? Eso me ayudaría mucho, para llegar a más gente, y seguir trayendo contenido, de nuestra saga favorita. Adiós.